La salsa es mi vida. Siempre se va a llamar salsa, salsa. Para mí es todo, es vida, es alegría. Lo máximo, o sea, crecí escuchando salsa y pues pienso que moriré escuchando salsa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá el Mago Martín, invitándolos a que disfruten de este documental que fue realizado con muchísimo cariño para todos y cada uno de ustedes. En la producción me acompaña mi hermano querido Richard Ollón, mejor conocido como Cazador. A todas las personas que colaboraron, que participaron, que dieron de su granito de arena para que este proyecto se ejecutara, muchísimas gracias también a todos y a cada uno de ustedes. Recuerden que estamos tratando de hacer las cosas con información recopilada, con mucho cariño para que ustedes puedan observar un buen material. Y por esta razón queremos de antemano agradecerles a todos y a cada una de las personas. Si pueden compartirlo, publicarlo también, se los agradeceremos de lo más profundo de nuestro corazón. Son urbanos ya con un año de trabajo, agradeciéndole a todos y a todas ustedes, donde quiera que se encuentren, recordándoles que este documental lleva el origen, el origen del movimiento de la salsa baúl, con relatos y vivencias de los mismos protagonistas en las épocas exactas. Así que, si no es de su agrado una que otra cosita, recuerden que estamos intentando trabajar para llevarles la mejor información. Lo que queremos es que sea grato para ustedes y que la pasen muy bien en esta media hora que van a ver y un poco más de este material. Esto es Son Urbano y el documental sobre el origen del movimiento de la salsa baúl comienza ahora. Para llegar al origen del movimiento de la salsa baúl, primero debemos definir qué es la salsa. La salsa no es más que un ritmo caribeño que adoptamos nosotros los latinos, porque ustedes saben que nosotros los latinos somos sabor, somos sentimiento, somos alegría. Lamentablemente, hay muchos temas que hablan sobre su origen. Hablamos de Cuba, hablamos de Puerto Rico, hablamos del son, hablamos de la timba, pero en realidad lo único que sí sabemos de la salsa es que es un género que nos identifica a todos nosotros los latinoamericanos. La salsa nunca cambia, eso nació en Cuba y vino para el Caribe y vino para acá y se ha quedado. El responsable del resto es Cuba. Salsa es una palabra, pero es música de afrocubano con una mezcla de Nueva York Jazz, de Jazz de Nueva York. El son llegó a Nueva York y en Nueva York cogió otro aire, el aire y la energía de Nueva York. Como bien lo hizo Dizzy Gillespie, que empezó a fusionar el jazz con la música latina y nace el mambo lo que más luego redunda ser salsa. Viendo estos comentarios, ya sabemos qué es la salsa o tenemos una idea de dónde el origen de la salsa. Vamos a profundizarnos en el origen de la salsa baúl. Cuando hablamos de salsa baúl, hablamos de un diminutivo que le dio la gente. La salsa baúl no es más que salsa erótica y salsa romántica, llamada en aquellos tiempos. El nombre baúl no existía como tal. Eso es para mí lo que le llaman salsa baúl. De salsa romántica o salsa erótica que luego le colocaron ese nombre comercial de salsa baúl. Porque en realidad es salsa romántica de los noventa o salsa erótica. Eso es lo que encierra la palabra de lo que la gente dice, la salsa baúl. Para mí la salsa baúl es un movimiento, una forma de entender la salsa, una forma de vivirla también. Todos los temas, o sea, eran temas nuevos, eran puros temas nuevos. Era, no se llamaba en esa época salsa baúl, se llamaba salsa nueva o salsa matineja. No baúl, porque en ese tiempo no se llamaba baúl. En ese tiempo era salsa aniversario. En los años noventa, en Venezuela, se origina este movimiento que actualmente, después de tantos años, tiene un grupo muy, muy amplio de seguidores. La salsa baúl. Salsa que para su época no tenía ese nombre. Era una salsa nueva que colocaban en las discotecas en Caracas. Era la salsa nueva que colocaban unos DJs siempre innovando. Y tenemos muchas historias con respecto a ello. Hay muchas personas, muchas historias que nos hablan de distintos locales, que son estos. Las discos masonadas, el Caroní, el Canaima, el Atrio, Sudamericano, Estatus. El Hawaicay, Atrio, Rincón Latino, Estatus, Canaima, Amel, el Mesón de Tapichito, Crystal Country, el Club de Araira, el Los Gran Sol, el Rincón Caribeño, el Chavo Aramo, la Yerera y el Caricuado. El Guaperó en Canaima. Nunca lo llegué a ver mucho así, pero sí también tenía su trayectoria ahí. Y bueno, estaba Guasasa, Cámara Lenta, por allá. Hasta que bueno, llegué a Guarenas, al Rincón Latino. Eso como el año 97, 98, algo así. Estatus, Canaima, El Guri, Sabor Latino, Pia Pizza, estuvo también Hawaicay. Aparte de estos locales extremolatinos, aparte de estos locales también hubo muchas actividades en muchos clubes, en zonas urbanas, pues si se puede decir así, cerca de las barriadas de Caracas. Ahí también se efectuaron muchas, muchas actividades en cuanto a la salsa romántica se refiere. Hay muchas personas que nos hablan también de muchísimos DJs o pocos DJs que estuvieron en la época, pero no sonaron tanto como esta persona de la cual vamos a hablar en este momento. Vamos a hablar del que es denominado el creador de la salsa. ¿Por qué se le denomina creador de la salsa? Que cuando llegué yo a Estatus, bueno, yo no llegué a Estatus porque la discoteca donde yo trabajaba, que se llamaba Alfis, ¿verdad? Ya yo trabajando en Alfis, esa misma discoteca, ese mismo local pasó a ser Estatus. O sea que yo no llegué a Estatus, el Estatus llegó a mí. Cuando yo rumbeaba, ¿verdad? Que rumbeaba en Estatus, en esa época ahí Carly era el que estaba ahí, obviamente, y todos los temas, o sea, eran temas nuevos, eran puros temas nuevos. O sea, Carly para mí sí es el creador del baúl. Carly, Carly, el creador del baúl. Sí, efectivamente. Y bueno, yo creo que tanto mi persona, te lo puedo decir, como muchos DJs, colegas. Para mí, Carly sí es el creador del baúl de la salsa. Era lo que se colocaba. Entonces, en esto, el pana Carly, saludos hermanos, bendiciones, él trabajaba en Estatus y ese pana fue uno de los promotores, pioneros en este movimiento del baúl. La discoteca donde él fue residente era la discoteca que más sonó, era la discoteca que más auge tuvo en toda la capital, como lo es DJ Carly. Existieron en esa misma época varios DJs trabajando en otros sitios, en otros lugares, como lo fue el mismísimo DJ Guasasa, como lo fue Guaperón, también Guaperón, que a su vez llevó a Cámara Lenta y trabajaron en el Rincón Latino en Guarena. Lo que puso Carly entre el 92, año 92, hasta el año 99, más o menos. En mi época, cuando rumbié en Rincón Latino, estaba poniendo música al Guaperón y de la mano también con Cámara Lenta. Hay historias y hay muchos relatos que afirman estas versiones. Por esa razón, nombramos. Igual, había unas fiestas que hacían en Mari Pérez. Había otro pana por cotiza, el famoso Argeni. Páez cáncer, hermano Argeni, también un promotor de la salsa full. Bueno, las rumbas de Argeni fueron desde el año 91. En la Casa de Acción Democrática primero, después fue Mari Pérez, después fue Latrio, y el último fue el Chicuelo en Plaza Caracas. No hay nada que la gente no cabía en esos tiempos para entrar, imagínate. Tenía que hacer la cola, como si la cola ahorita para la gasolina. En esa época, no tenía nombre la salsa. Bueno, unos le decían salsa matinee, otros le decían salsa romántica. Y es años posteriores cuando hay una versión que se asemeja a la realidad de la creación del nombre de la salsa baúl. Y esto es con el señor Luis Asenjo, que actualmente se encuentra fuera del país, pero hay unas versiones que dicen que Luis Asenjo fue el creador del nombre de la salsa baúl debido a esto. ¿Cómo se me ocurre el nombre del baúl de la salsa? Que es la colección que yo creé. Eso fue un día que venía de Guarenas o Guatires, del rincón latino de Guatires, con Guasasa, un compañero, DJ conocido. Y él me dijo algo así como, ¿Y esa cabella que pusiste, de dónde la sacaste? ¿Es el baúl ese viejo que tiene? Bueno, yo tenía un baúl que era donde yo ponía los acetatos. Era un baúl muy feo y muy viejo, pero cabían muchos acetatos, por eso lo dejé ahí. Entonces pasaron dos o tres meses de aquel comentario y se me ocurrió hacer una colección de discos y le puse precisamente el baúl de la salsa. De ahí nació el nombre del baúl de la salsa que yo creé, de la colección. Viendo el relato de Luis Asenjo y de las otras personas que comentaron con respecto a esto, quedamos en la conclusión de lo siguiente. En los inicios de los años 90, cuando la salsa baúl se fue creada, habían estos DJ que ya nombramos y se le da el nombre del creador de la salsa a DJ Carly. A su vez, conseguimos o coincidimos todos en lo mismo, bueno, casi todos coincidimos, que Luis Asenjo fue el creador del nombre de la salsa baúl. Así que lo dejamos en esta primera parte del documental con el creador y con el creador del nombre. Y continuamos con más del relato de cómo es la salsa baúl, porque ahora es que hay mucha, 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 mucha más historias para seguir contando. Bueno, como uno dice, recordar es vivir, bueno, recordar esa época de los 90. Hay muchas anécdotas. Recordar el tiempo de los 90, la rumba de los 90 y estatus de verdad. Es mágico, es único. Lo que se vivía, la emoción, que se sentía alguno llegar a Chacayito, era realmente mágico. La época de los 90, ¿qué les puedo decir? ¿Qué significó para mí? Eso fue lo máximo. Algo estupendo, súper, súper, súper espectacular. Bueno, Martín, en la época de los 90, nosotros nos la pasamos rumbeando en estatus. Siempre frecuentábamos estatus, ya que estatus para nosotros era nuestra casa. Recuerdo el primer matiné de estatus. Había, nosotros íbamos a Lermitage, había una ordenanza que no se podían hacer eventos en Libertador, y efectivamente Lermitage queda justo en la frontera entre Libertador y Chacao, y no se efectuó el matiné en Lermitage. Ese día, Goyo y Oreja fueron hasta la puerta del Lermitage y nos invitaron a todos. Ya yo había ido a estatus una vez en una programación, pero sabes que en las programaciones, ellos siempre tenían su display o un DJ, y entonces no sabía realmente qué me iba a conseguir. No sabíamos qué nos íbamos a conseguir en estatus. Pero nada, ese fue el día y desde ese día nos quedamos pegados en estatus. Bueno, en la pasada con Marzulay y Junio, y siempre nos decían los bailarines, los bailarines de esa época de los 90, la mejor época. De verdad que es muy buena, éramos los bailarines, siempre estábamos en la pista bailando merengue dominicano y salsa montuna. La competencia que había entre los locales, entre Lermitage y estatus de esa época era indestructible. La época en que la gente cómo se vestía, la ropa, la moda, era muy bonita. Simplemente haber asistido en esa época en esos locales como lo fue el Club Dominicano, el Lermitage, entre otros, ¿no? Pero hay dos que fueron muy especiales para mí, dos locales, que fue el Tanaima, que para mí era la Casa de la Salsa, con el DJ Ale y DJ Guaperón y estatus de Chacayito, con el DJ Kanye. Eso es lo máximo, mira, las mejores rumbas, miren, los mejores bailadores, la mejor música se escuchaba era en esos dos locales. O sea, para mí eso fue lo máximo. De verdad que sí, que me encantaría volver a repetir esa historia. Volver a vivir la historia de los 90. Eso fue espectacular. Bueno, yo tengo ya, voy para 27 años en esto, lo dándome golpe por aquí, por allá, en club, se clara. Bueno, yo tengo más de 30 años poniendo música, ¿verdad? Sí, contamos la Miniteca donde comencé a mezclar, donde aprendí, Hot Season y Arc Queen. Aunque no eran trabajos tan formales, no tocaba tan seguido, pero sí, ya sabía mezclar. Yo diría que tengo unos 30 años, por lo menos, de carrera. Y ya en el año 92, y ya más profesionalmente, como ayudante de DJ en discoteca. ¿Verdad? Y después ya como residente fijo. Yo ahora cuento con 33 años de carrera. Cumplido ya este año. Han sido 33 años de carrera donde han pasado muchísimas cosas. Muchas anécdotas, muchas historias. Infinidades de toques. DJs que recuerdo para la época, para cuando yo estaba en la época de los 90. El difunto Argeni, que es para descanse. Operoca, Naima, Sombra, Mi Primo Rolando, Carly, Estatus. Hubieron muchos personajes en los 90 que cerraron la salsa. Muchos, muchos personajes. Hay muchos DJs que tal vez no fueron tan reconocidos como nosotros, que pasamos como que a otro nivel. Pero si habían DJs que dieron mucho impulso a lo que fue la salsa romántica de los 90. Luego de ver las historias y los relatos de los mismos protagonistas y a su vez de los bailarines y rumberos de esa época, llegamos a esta conclusión. Lamentablemente en este momento Carly toma un receso, pero no como DJ. Toma un receso con respecto a ser residente en una discoteca. Y hay como una especie de vacío en cuanto a las discotecas o al género salsero en Caracas en ese momento. Y no es sino hasta el año 2000, en los años 2000, porque no quiero dar fecha exacta, cuando crecen o aparecen otros DJs también haciendo un buen trabajo. En el cual los que ya venían haciendo su trabajo se mantenían, pero como ya no había una residencia en un local exacto, ya la fuerza no era la misma. Pero ahí continuamos con más y vamos a esta segunda parte de este relato, el origen de la salsa baúl. Hola, ¿cómo están? Les habla Richard.ly J. Bueno, ¿quién se acuerda de esa rumba de la década de los 2000, donde estaban en su pleno apogeo Eduardo, el padre de la salsa, Alejandro, máquina latina, y Rosmer, el consentido, con estatus, adrenalina, ovértico, extremo chacaito, extremo, los ruices, latifacho, mi belleza, galpón de palo verde, trejoso, bueno, mirador, mirador, bueno, y pare de contar, eso era lo máximo, la década de los 2000. Sí, fue un momento, un dominio de la salsa nueva, y la competencia entre Alejandro y yo era muy fuerte, pues obviamente en ese momento yo estaba en mi mejor momento, DJ que, y Alejandro, pero una competencia muy fuerte, DJ que estaban por encima de repente en ese momento nosotros, yo pienso que nosotros estábamos liderando en ese momento el mercado, había DJ que también tenían movimiento, tenían nombre, pero nosotros estábamos en nuestro momento. Por supuesto que vivir la época de Rommel y Alejandro fue, digamos, una de las épocas más bonitas de la salsa, porque eso era tema y tema que salía cada mes, cada semana, y uno como espectador y también comenzando a ser DJ, uno escuchaba y le gustaba ir a escuchar todos los temas que colocaban ese par de monstruos hermanos DJs. La guerra de los temas nuevos, donde eran los tres referentes, en el punto del DJ, iban muchos DJs de toda Venezuela, a buscar el CD de Eduardo, el de Rommel y el de Alejandro, para ello ponerse al día con lo que estaba sonando. Bueno, ahí se la dejo, atentamente Richard, punto del DJ, cuídense. Pero hubo mucho hincapié en esta guerra que se mantuvo entre estas dos personas y las discotecas donde trabajaron. En ese momento nació un género que se mantuvo a la par, o por encima, no queremos decir que por encima, pero se mantuvo muchísimo a la par con el género salsero, como lo fue el Drato House y estos nuevos bailes que nacían en esta época. Hablar de DJ Baba, Pedro Elías Corro, excelente DJ, tremendo prospecto, muy buen profesional. Baba creció mucho en nombre, en cuanto a fiestas, low camp mucho, porque la verdad, en su estilo, para mí, era el mejor. Aparte de DJ Baba, también hubieron o existieron muchísimos otros DJs que también tuvieron que ver con la creación del Drato House. Pero bueno, continuamos, como este documental es de salsa, avanzamos. En esa misma época salieron muchísimos otros DJs, muchísimas otras discotecas, y el movimiento siguió creciendo con otras nuevas personalidades que se asomaban como DJs del género de la salsa, y en este caso, del movimiento de la salsa baúl, que son algunos de estos que vamos a nombrar a continuación. Por el año 2000, te puedo decir que los DJs que daban palo de aquella época, fueron Joycer y Dixon con Disprojection, ese es uno. Este, Guasasa sonaba mucho con Platinium, sonaba muchísimo Jordi con Wee Street, también sonó muchísimo ese pana, Nerillón con fórmula explosiva, bastante sonado, porque esa era una época de DJ y display. Las discotecas o los lugares nocturnos de los años 2000. Voy a comenzar por Atrios Club, donde yo era DJ residente de Atrios Club. Ahí conmigo trabajaba el DJ chino, trabajaba DJ Alexander, DJ Lito, y DJ César de Black. También estaba Adrenalina en Plaza Venezuela, con Alejandro Máquina Latina. Estaba la transición de Estatos a Rumbero, en el Centro Comercial Sacaito, donde ahí estaba Nerillón. También estaba Hipo Campo, creo que ahí estaba DJ Manuel Urbina. Estaba El Sarao, en Bellomonte, en el Centro Comercial Bellomonte. Pero por ejemplo, te voy a poner Luxor, Hermitage, Overtigo, Mango, Birrex Night, Estudio Latino, La 99, Badoo, Caricuao, Oasis, Javeguero. Tendría que hablarte también de lo que algo es importante para mí, como lo fue el Club de Navidad y de Coche, como fue el Pool del Valle, como fue Playboy en el cementerio. Fueron locales que me ayudaron muchísimo. Y locales que, donde sí fui residente, y fueron súper importantes para mí, y no le quitan importancia a otros. Este fue Coloseo, que fue una casa para mí durante más de 10 años. También estuvo Estudio Latino, donde también estuve por cualquier tiempo ahí presente. Y también hay locales importantes, como fue Javeguero, que siempre, aunque no fui residente, siempre estuve ahí en casi todos los eventos. Carlitos Bronco como tal, hacía rumba en esos tiempos, en el Club de Navidad y de Coche. Este Rosmel estaba con los matines. Este Jordi pasa a Espacio Latino. En verdad había el Espacio Latino, que eso quedaba en la Avenida Libertador. Él estuvo ahí como DJ. Después pasan a Estatus, lo que es Estatus C día, que ahí ya empiezan a entrar, entra Rosmel, entra Jordi, varios DJ, yo te puedo hablar más de los locales, del oeste. Sonada cámara lenta con su Machin, este Rosmel, Ed Dimension, Alejandro con su máquina latina, eso fue una época dorada, para ver, 2000 al 2010, te estoy hablando, de los líderes que sonaron de esa época. Mi casquillo, hacia el oeste de Caracas, fue mi casquillo, La Hielera, Locotorro, Iguana Café, Coco Frío, La Casa del Obrero, La Nube de Nueva de la Vega, Adrenalina, Vía de Escape, Le Clip, muchos, muchos, muchos locales que echaron en vela. De esta manera, despedimos el año 2000, y hasta el 2010, y un poquito más, un poquito menos, pero estuvimos por allí, rondeando, paseando, por distintas discotecas, distintos DJs, que aparecieron en esa época, y bueno, fuera maravillosa. Muchas personas nos habló de los años 90, no lo vivimos, se vio muy bien. Otras personas nos hablaron de lo maravilloso que fue el año 2000, también se vio muy bien, pero bueno, el público es quien decide cuál fue la mejor época de las dos. Eso nosotros simplemente hicimos un buen relato, y espero que haya sido de su total agrado. De esta manera, despedimos estas dos épocas, y avanzamos a una época más actual, donde aparecen en la palestra nuevamente, la unión de unos de los DJs más fuertes del momento, y se encuentran los cinco grandes, y espero que sea de su agrado lo que viene a continuación, y comienza así. Son Urbano Reload, el documental Origen de la Salsa Baúl. Llévatelo. Los cinco grandes del baúl. Bueno, esto fue un proyecto armado y hablado por nosotros mismos, entre nosotros mismos. Nació dentro de la misma rumba de Javeguero, ya que nosotros éramos para ese entonces, en ese año, si se puede decir así, 2014, algo así. 2014 casi final, sí, a mitad de 2014. Teníamos mucha demanda en lo que era, en las fiestas, Derillón, Carly, Cámara, Jordi, mi persona. Nos reuníamos mucho en Javeguero, tocábamos mucho en Javeguero, y decidimos armar el grupo. Se puso la idea, hicimos una reunión, y se formaron los cinco grandes del baúl, y nuestra primera presentación fue en la Sala Catatumbo, en el club, en las mayas, en el antiguo Clusofa. Y de ahí, nacieron los cinco grandes del baúl. después, después, bueno, la Salsa es mi vida, siempre se va a llamar Salsa, Salsa. Para mí, es todo, es vida, es alegría. Lo máximo, o sea, crecí escuchando Salsa, y pues, pienso que moriré escuchando Salsa. 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 Gracias por ver el video